Mi nombre es Adriana Chavarría, tengo 22 años de edad, soy de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y actualmente estoy cursando mi noveno ciclo en la carrera de Arquitectura. Yo desarrollé un curso enfocado en el programa de Archicad que está enfocado en la metodología BIM. La metodología BIM es un conjunto de procesos unificados en un solo programa, como lo es Archicad. Por ejemplo, en Archicad yo puedo llevar la gestión de volúmenes de materiales, puedo tener también la gestión de planos, realizar muchas actividades que no se pueden realizar en el programa, por ejemplo en AutoCAD. En cambio, en Archicad yo dibujo el plano en 2D y al mismo tiempo se levanta la volumetría. Participamos personas de diversas partes de Latinoamérica y fue impartido por Graphisoft México. Allí estaba en la oficina y los cursos fueron impartidos de manera virtual. En sí, el curso se fue el Graphisoft Learn Campus Rep, que fue un programa para todos los estudiantes que quisieran participar en él, de certificación en la metodología y el uso de la aplicación de Archicad. Al finalizar este curso, fui parte de un proyecto de tutorías para la carrera de Arquitectura, en el que fui partícipe con mi compañera, en donde nos asignaron unos grupos de la carrera de Arquitectura desde primer hasta quinto año. Les asignamos un proyecto para hacer constar que ellos ya eran capaces de utilizar la metodología BIM y el programa de Arquitectura, mostrándoles las ventajas tales como la realización, la proyección y la participación de un proyecto, aumentando su flujo de trabajo para hacer más ágil la realización de sus proyectos, ya sea escolares y profesionales. El mayor aprendizaje que yo recibí en este curso fue el cambio de la proyección de un proyecto y el paso de yo poder compartir esa información con mis compañeros fue una experiencia muy grata para mi persona porque pude incluso aprender de mis alumnos, que en ese caso lo puedo llamar así. Aprendí a utilizar la aplicación y del mismo modo a gestionar mis proyectos de una manera más rápida y óptima. Invito a todos mis compañeros de la carrera, incluso de la carrera de Ingeniería también, cualquier ingeniería, ya sea que esté relacionado con la construcción, a que aprendan el uso de la metodología BIM y del programa Arquitectura, ya que aumenta el flujo de trabajo para hacer la realización de los proyectos de una manera más sencilla. Invitar a mis demás compañeros a que se integren a los diversos cursos y actividades que la universidad proporciona mediante instituciones y organismos internacionales. ¡Gracias!